Seis rutas terrestres y cinco aéreas se establecieron para el control y traslado de las remesas del nuevo cono monetario en todo el país. Ya el 95% de todo el sistema tecnológico ya está adecuado para la implementación del nuevo sistema. La Asociación de Clínicas y Hospitales Privados está llamada a admitir emergencias en caso de que surjan inconvenientes con el sistema de apagos electrónicos entre el domingo 19 a las 6 de la tarde y el lunes 20 a la misma hora. Estamos coordinando también las rutas aéreas con las aeronaves de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde nosotros estamos implementando todas las aeronaves y equipos necesarios para tratar las remesas a los estados fronterizos, a Apure, a Amazonas. El ministro Néstor Reverol también informó que a partir de este domingo 19 de agosto queda suspendida a partir de las 6 de la tarde las transacciones de la banca pública y privada por el ingreso del nuevo cono monetario. El ministro Néstor Reverol también informó que a partir de este domingo 19 de agosto queda suspendida a partir de las aeronaves de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.